¡Ya! ¡Y nuevo cucurita! ¡Muchasca! ¡Y más a mis hermanos! ¡Y canta, canta, cuña! ¡Ple! ¡Ple, cabrera! ¡Ple, cabrera! ¡Ple, cabrera! ¡Aquí, aquí! ¡Oiga, oiga! ¡Briga, chica, se chivine! ¡Hgadindo! ¡Eso re Clinicor! ¡Es camioneta! ¡Y mucha bajolección y corrida! ¡Tombe, ch sola en, ba déhané de la población! ¡Nanada, ch diyorum! ¡Ay! ¡Tombe, ch больше! ¡Guané de la población! ¡Nanada, ch viewpoint! ¡Nanada, ch вкус disease! ¡Y donde ¿Y esa parquita dónde está? ¡Ay, chiquillos! ¡Y yo me llena y bajaba ya salva, ¡Hopla, tachuyay! ¡Cusca el sanguí! ¡José de Lucía! ¡Garrito Rufey! ¡Nos lo tienen! ¡Ese es el gatucho! ¡Y yo sí! ¡Nos lo tienen! ¡Nos lo tienen! ¡Nos lo tienen! ¡Nos lo tienen! ¡Hopla, tachuyay! ¡Cusca el sanguí! ¡Cusca el sanguí! ¡Hopla, tachuyay! ¡Eh! 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 ¡Y salud, salud! ¡Sucho chai, la chiquita! ¡Bruja chiva en el yadí! ¡No te has bajinado! ¡Helé, el cuantado! ¡Bruja chiva en el yadí! ¡Anam, yo he tomado! ¡Bruja chiquichu! ¡Bruja huevichaycha! ¡Anam, yo he tomado! ¡Bruja chiquichu! ¡Bruja huevichaycha! No hay tiempo y llenme Recuérdense el tiempo fama quien vigo a to' Recuérdense el tiempo fama quien vigo a to' ¡Eh! 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 Y en cerca de las nubes nos vamos Cantiarnos a por Santa Vida con los hermanos poblanos ¡Mangos años! ¡Víctor Malo Unido! ¡Eh! ¡Eh! Y en los dos mis hermanos en la carretera central Y en los residentes de todos mis noches ¡Eh! ¡Ja ja 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 ja! Yenza a Cantab channel Regalante es pasivo, regalante es pasivo P NASA KINAMIN Regalante es pasivo, regalante es pasivo Me En el sentido de la capa De no tieneع De no tiene embassy Si ta té existe Y así nos vamos, se ponen en la construcción de la ciudad En el mundo libre, en el mundo chino y en el mundo Y así nos vamos, se ponen en la construcción de la ciudad Y con esta familia verde Con un saludo ¡Eh! 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 ¡Eh!